La historia de corrupción desenfrenada, fraude, comportamiento codicioso y riqueza extrema que alcanzó su pico en el lujoso Swiss Hotel de Stanford, en Singapur, en el año 2007, con Carlos Palacino como presidente de SalubCop, encabezando una junta extraordinaria con todo pago para los directivos de la desaparecida EPS y sus esposas, hoy ve su fin en una celda. La juez 17 penal del circuito, con función de conocimiento de Bogotá, impuso una segunda condena a Carlos Palacino, que tendrá que pagar 15 años y 8 meses de prisión por desfalcar a la desaparecida EPS en más de 14 mil millones de pesos. La condena también cobija a Javier Mauricio Sabogal, exvicepresidente financiero de SalubCop, ambos acusados por los delitos de fraude procesal y estafa en este entramado de corrupción que llevó a liquidar la que fuera la EPS más grande del país. Adicionalmente, Palacino deberá pagar una multa de 1.010 salarios mínimos legales vigentes y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por un plazo de 88 meses. La investigación que llevó a cabo la Fiscalía logró confirmar que Carlos Palacino aprovechó sus funciones como presidente de SalubCop para usar de manera indebida recursos públicos y solventar la falta de liquidez de la entidad. Convirtió los bienes de la EPS en dinero en efectivo. El sector de la infraestructura fue a donde SalubCop desvió buena parte de los dineros que tenían por objeto la salud de los colombianos. Compras de edificios para clínicas, arrendamientos de casas e inversiones en hoteles, colegios, campos de golf y sedes para equipos de fútbol hicieron parte de la contabilidad de SalubCop. Palacino sabía de 2.912 cheques anulados o guardados que no llegaron hasta proveedores de servicios de salud. Con estos cheques, aparentemente simulaban el correcto funcionamiento y pago a los prestadores de servicios de salud y proveedores para luego poder cobrar por la atención de los pacientes al entonces Fondo de Solidaridad y Garantía Fosiga. Este es el segundo proceso judicial en el que encontraron culpable a Palacino, pues ya fue condenado en una primera instancia a 10 años de prisión, caso en el que se le halló responsable de desviar recursos del hoy Sistema General de Seguridad Social en Salud, dineros que ascendieron a más de 390 mil millones de pesos que fueron usados, según la Fiscalía, para comprar bienes raíces en Colombia, México y Ecuador.